Cuidao, 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 cuidao con ese torbellino, cuidao con ese torbellino, what the fuck Ay, hemos aprendido una nueva canción, ya aprendí la macarena, entrábamos con el, el mariano la oso, eh Muy buenas a todos, soy ChicoCatFenix y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno pues estamos aquí en el capítulo 35 de Zelda Skyward Sword HD Y vamos a continuar con la serie del día de hoy Vamos a ver que el capítulo de ese quedó emocionante por el gran secreto que descubrimos Y tenemos que ir a ese pedazo de mapa que nos ha salido e investigar en él Así que vamos a ir directamente a ver que se cuece ¡Vámonos! Vamos pajarraco, vámonos Vamos a ver si yo coinciono con esto, vámonos para la izquierda ¡Halo! ¡Olé! ¡Eso es! Y ahora, vámonos, vámonos ¿What? 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 ¿Olé? Es una cosa bien tapada, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado con esos torbellinos Cuidado con esos torbellinos Vamos, que tenemos que ir Por venernos todos los torbellinos Esquivando los torbellinos Venga Esquiva otra vez los torbellinos Oye, el da entrada, chaval A ver si puede Bien, bien, bien Vamos a entrar Vamos a entrar, señores Entramos Hola, ¿esto qué es? La luz llega hasta allí, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso no es lo cierto? ¿Por qué ? Me coge, eh, que me coge Cuidado ahí Un poco más y me cogen esas cosas. Aviso para el amo, mi memoria ya contaba con datos sobre esta isla. Se llama Isla de los Cantares y es el lugar de la diosa a que ha designado para el amo. Pero la vía del acceso del edificio contiguo no está registrada en mi memoria, de modo que recomiendo explorar los alrededores. Si no te has registrado tu memoria y ni siquiera sé qué es lo que hacer, pues entonces estamos apañados. A ver, vamos a ver. Si hago así, aquí no puedo hacer nada. ¿Y esto? ¿Esto qué pasa, tío? Reduzco que esto es una especie de dispositivo de control y cada una de las piedras incrustadas reacciona al golpearla. Ah, que reacciona al golpearla. Entonces, si hago así, a ver. Espérate que yo me entere. Ay, señor. Vale. Y ese así. ¿Y el otro? Ajá. O sea, que tengo que entrar a hacer para este tempo de aquí. ¿Pero cómo, tío? Porque es una combinación. Pero no sé hasta qué punto esa combinación para llegar hasta ahí. Esa es la historia. Y por aquí tampoco. No hay nada. Vamos a ver esto del trueno. Haz girar el pedestal central para que aparezca el puente que lleva la Torre de Islas de los Cantares. ¿Has girado, tío? ¿Has girado el pedestal central? ¿Se puede...? ¿Se puede... ...mover, sí? Pero no... Ostia, ¿Y esto? ¡Hola! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! A ver... No sé, tío, ¿qué hay que hacer ahí? Aquí Es ahí Eso lo tengo más que asegurado Lo que yo necesito es si esto bloqueará Lo que es el BD Star Sí, lo bloquea, ¿eh? Lo bloquea No No, hombre, no No A ver, espérate No, no, ya sé Estoy bloqueando eso, ¿vale? Y este es de aquí, pero eso no se mueve Este es del otro lado Y necesito bloquearlo Y necesito bloquearlo De alguna manera ahora Porque Tiene que quedarse en quito fijo Pero como lo bloqueo, tío Porque si yo ahora muevo esto así, mira Ah, guay, se ha quedado ahí, tío Ah, guay Guay Pero ¿Y ahora? ¿Se quedará igual o se irá? Se irá Vale Lo que yo quería saber Es lo que yo quería saber La historia es Que si yo hago así Que si yo hago así Creo Creo Porque ahora mismo está bien puesto El diario del fogo, digo Pero yo no sé si tendría que pararse Porque Por aquí hay A ver Claro Aquí hay una parada, tío Aquí Aquí es complicado, tío De verdad Vale Esto es como un puzzle de rubio O algo de eso, ¿no? Mamá Ahí viene papá Vamos a ver Vamos a ver Que viene en cuento chino ¿Se puede mover para atrás? Para atrás no se puede mover Solamente tiene un sentido Esto es más difícil todavía Yo pensaba que para atrás Si se podía Entonces yo podía mover Eso de ahí Enterito para atrás Mira Pues yo lo que quiero Mira A ver 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 Vale Vale Ahora están los dos puestos Creo No, no era Bien Vale Ahora están los dos puestos Vale No Tengo que juntar los tres Y ahora la historia es Vale Vale Ahí está Eso es Es lo que yo quiero Y ahora No Tío Ya se han separado otra vez Tío Hola Me cago en todo Que se menea Tengo que hacer Que se junte El tío Por aquí atrás Me cago en todo Bien Bien Lo sé El tío Deja Que se junte Vale, ¿lo entendéis? ¿Lo que quiero yo hacer? Ahora quiero hacer que se junte, estén esos dos juntos. Pero el problema es... Necesito parar a los dos, tío, una vez. Necesito parar a los dos una vez. A ver, espérate. No me sirve. Dale arriba. Qué complicado, dale ahí arriba, ¿eh? Vamos al 10. Eh, vamos para adelante, a ver. Es que la historia es que ahora mismo están los dos bien, pero ese no. Vamos a hacer una cosa. Vale, esos dos. Una vez más. Una vez más. Ahora están bien puestas. Vale. Perfecto. Ahora lo que tengo que hacer... Es moverlos sin que... Tope ninguno. Vale. Queiek. No, no. Aquí, está ahí. ¡Has! ¡Vamos! artíf Tony, me yo Perfecto Wow, me ha costado por unos 5 o 8 minutos, eh, en encontrar esto Vamos allá, vamos a ver que se puede hacer por ahí Pum, pum, eh Joder Oh, que ... Suic Hero Joder 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 OK That's good 吉 J compute Oj ¡Ahora! A continuación, procedo a producir el mensaje de la diosa para mi amo. Venga, baila otra vez, como siempre. Tú que buscas las llamas sagradas, escucha bien la palabra de esta que te guía desde tiempo inmemorial. Las llamas sagradas son tres. Para encontrarlas, antes debes hallar las tres reliquias divinas. Más para hacerte con cada una de ellas, deberás primero someter a un juicio del espíritu. Con el poder de las reliquias divinas, lograrás abrir el camino que lleva a contemplar la belleza de las llamas sagradas. Joven, escucha pues el cántico que abre el umbral en el primer juicio del que te aguarda en el Bosque de Farone. ¡Vamos! ¡Esa musiquita! ¡Octavo de musiquita! ¡Octavo de musiquita! ¡Valor de farones! Ese es el título del cántico que ha de guiar a mi amo. Hemos aprendido una nueva canción. Ya aprendí la macarena. Antes dábamos con la maría de la O, ¿eh? Procede sin informar el amor. Para obtener las llamas sagradas es necesario hacerse antes con las religias divinas, que se consigue tras someterse al juicio espíritu. He registrado en memoria la estrofa. Valor del farone. Ahora es posible arrastrar la ubicación exacta del umbral del juicio. Sugiero que nos dirigamos al antes posible al bosque de farones. Bueno, pues vamos al bosque de farones, que es nuestro primer nivel para la Lema Sagrada. ¿Por qué no puedo ir desde aquí? Ah, bueno, sí. ¿Por qué no puedo ir desde aquí? Ah, bueno, sí. Bueno, pero tengo que salir por ahí, ¿no? Mejor por aquí. Creo, ¿eh? No se puede, ¿verdad? Que no me daba la opción. No, 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 no. Nada, no he dicho nada. Joder, con las aves de mierda, tío, de verdad. Uff, un poquito, me ha faltado, vamos, el cactus duro. A ver, bosque de farone, creo que es el rayo verde. Joder, encima el viento. Ah, eso lo sabía yo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. El bosque de farone. Parone, parone, parone. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que elegir una opción y ya está. Luego me saldré y me iré al bosque de farone. No, 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 no. ¿Por ahí? Pero si es para atrás no puedo, no sé. bueno, sí, para mi espera por ahí vaya hombre tendré que dar la vuelta a la puta menos se podrá, no? digo yo a ver 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 Creo que sí, tienen que poder bloquear el agua. Son los que nos ayudan, ¿no? ¡No quiero cantar! ¡Eso es un agua! ¡Si sea lo que piensas! ¡No puedo bucear! Mira, son gilipollas ya... Mira, se acabó. Es lo que yo quería, tanto por culo. Tota el culo de la mierda esa. ¿Y esa pajarita? Creo que es aquí, eh. A ver... Cuidado, ahí está. Cuidado, aquí está todo. ¡Curumple! NOVEA POSICIONE EN EL CENTRO DEL REMANSO DE PAIA QUE LA CLAVE SU ESPADA TIERRA A ver... ASÍ RESPADA ¿Cómo es, tío? Vale, así FUE AMOICHI Debo... OBSENERME DE ACOMPANYAR AL AMO EN ESTE VIAJE, dado que la prueba es que se enfrenta la incumbe solamente él. Solo el elegido de la diosa puede acceder al mundo sagrado en el que se celebran las hypneas. En concreto, aquí tendrá lugar la hypnea del Farore, un juicio que pondrá a prueba el valor del amo. Para hallar la llama sagrada que fortalecerá la espada del amo, la indispensable de que su espíritu siga creciendo. Esa es la orquilla del espíritu. Cuando lo complete, el amo habrá superado el juicio y verá fortalecido su espíritu. Además, la diosa le concederá un nuevo poder. Para completar la orquilla del espíritu es necesario encontrar las lágrimas del farol que hay partidas por este mundo. Este es el objeto de una creación brillante. El amo deberá reunir quince para superar el juicio. La tarea, sin embargo, no será nada sencilla. No es casualidad que estas pruebas reciban el nombre de juicios. Nada más poder un pie fuera de este círculo, los llamados guardianes irán... Si el amo recibe un solo golpe de los guardianes, sus espíritus se romperá en pedazos y en el juicio para casarás. Para completar el orquídeo del espíritu es necesario recorrer todas las lágrimas sin sufrir ningún daño. ¿Ha quedado todo claro, amo? ¿Es necesario que vuelva a repetir mi explicación? No. Está bien. Esperaré en el mundo exterior. Que la diosa proteja al amo. Bueno, vamos a intentar conseguir todas estas lágrimas, pero esto será en el próximo capítulo. Así que nada chavales, si queréis ver qué es lo que ocurre en este episodio, dadle un fuerte like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal que es gratis. Y sígueme para mañana saber qué es lo que ocurre en este capítulo de hoy. Así que nada, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau chau!